Música Un campo de la ciencia del que vamos a hablar hoy, que se llama, le llamamos etnobotánica, y ahí están unos indígenas del Calari, fruto de baobá, que llaman ellos pan de mono, ¿eh? Convertido en un instrumento musical, la fusión de la cultura humana y la planta, ¿no? Utilizada para un fin, en este caso, no material, como sería la música. El curare, sabéis, que es un veneno preparado con varias plantas, fundamental para el desarrollo de la cirugía en la medicina occidental. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo descubrimos las propiedades de las plantas? Si se come, si no se come, si no se come, si no se come, no se... Bueno, pues todo esto ha tenido que ser un proceso progresivo, un proceso lento. Bueno, ¿quiénes son nuestros indígenas? Pues la gente de los pueblos y más. He traído algunas cositas, en la mesa luego podéis acercaros, incluso podéis usar un poquito de carité, enebro o sabina, un ramito de manzanilla de gredos. Vais a poder probar stevia, es una planta que utilizaban unas etnias del Chaco, paraguayo y argentino, y es una planta muy interesante con mucho futuro. Música 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 Música